La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Guerrero, Coprisec, en compañía de la Guardia Nacional Policía del Estado, la Municipal y autoridades del Ayuntamiento de Ciudadanejo, llevaron a cabo durante este fin de semana un operativo en el puerto con la finalidad de disminuir el número de contagios en el estado por el COVID-19 y procedieron a la clausura de un establecimiento. Verificadores sanitarios de la Coprisec, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal, Estatal, representantes del Ayuntamiento Encargado de Salud, Gobernación y Reglamentos, dieron recorrido por los bares centros nocturnos para entregarles comunicados a establecimientos comerciales y de servicio, así como notificaciones por procedimientos jurídicos por no acatar las medidas sanitarias. De este recorrido se supo de la clausura de un bar en Ciudadanejo, informó vía telefónica el presidente municipal Jorge Sánchez Alec, quien se reservó el nombre del establecimiento. Dijo que después de la clausura por parte de la Coprisec, se entablará un diálogo con el propietario para establecer la sanción y las medidas que tendrán que cumplir para su reapertura. Así ya tengo la información de un lugar que se tuvo que clausurar por no atender las medidas sanitarias y en ese sentido, pues estamos totalmente de acuerdo que la Coprisec una vez que revisa, pues nos da indicaciones de lo que hay que suspender, derivado de que no se cumplan con las medidas que están perfectamente establecidas y son muy claras en materia de salud para cuidar la transmisión del COVID-19. Pues nosotros lo que hacemos en este caso es hacer el percibimiento y vamos a dialogar con las personas y con mucho gusto te informaré en qué resolución quedamos más adelante. La Coprisec a través de la Secretaría de Salud en su reporte de este recorrido informó que en Ciudadanejo se identificaron bares que no han dado cumplimiento al aforo permitido, sin embargo, no se tiene el apoyo de las autoridades locales para proceder a la suspensión, ya que se trata de propietarios que ya se les han dado las recomendaciones y comunicados, pero se tornan agresivos y representan un riesgo para la integridad del personal verificador sanitario. Y se entregaron comunicados de funcionamiento, notificaciones de procesos jurídicos por no acatar las medidas sanitarias en ocho establecimientos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.